¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo juego. Hoy vamos a divertirnos con un juego que se llama Subguide Surf. Y tenemos a varios personajes, así que vamos a comenzar. Y si esta es la primera vez que visitas este canal, te invito a que puedas suscribirte y estar al tanto de nuestros juegos. Al mismo tiempo, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales y pueden buscarme en Facebook como MundoGids360. Bueno chicos, así que estamos listos y preparados y tenemos en este nivel a nuestro personaje que es Scarlet. El objetivo de este juego chicos es que debemos de obtener fácilmente todas estas monedas de color amarillo pasando con mucho cuidado de un lado hacia otro. Así que debemos de tener mucho cuidado chicos, porque por esta autopista hemos encontrado algunos trenes y hemos encontrado un poco en el área de alguna biblioteca. Así que debemos de concentrarnos y si encontramos algunos obstáculos debemos de deslizarnos o debemos de saltar. Hemos encontrado la letra A, así que vamos a ver qué palabra podemos completar amigos. Así que Scarlet lo hace muy bien chicos y ella va volando porque hemos obtenido un imán, así que este imán nos ayuda a saltar de un lado hacia otro. Y debemos de obtener todas las monedas que nosotros vamos a ir encontrando por todo este recorrido. Así que sin más que decir chicos, debemos de concentrarnos y realizar un buen trabajo. Muy bien chicos, hemos elegido la letra S, así que ya solo nos hace falta una letra para poder obtener nuestra palabra chicos. Y Scarlet salta con mucho cuidado de un lado hacia otro, de un tren hacia otro y nuevamente saltamos chicos. ¡Eso es! Y así que Scarlet va muy feliz en esta aventura y sí que hay muchos obstáculos amigos. Y vamos a saltar otra vez. ¡Vamos chicos! Scarlet hace un buen trabajo amigos, esto es genial. Obtenemos de nuevo este imán de color rojo, así que vamos a ver en el momento indicado para poder usarlo chicos. ¡Eso es! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! Así que Scarlet se desliza en este juego con la ayuda de esta patineta. Y vamos otra vez, amigos Vamos, chicos, vamos Chicos, Scarlet ha chocado sobre este obstáculo Y el policía lo ha alcanzado Así que ha realizado un buen trabajo nuestro personaje de Scarlet Y tenemos a nuestro personaje de Manny Manny está listo para comenzar con esta aventura Vamos con el siguiente nivel, chicos Así que este monstruo debe de alcanzar a Manny Pero esto no lo vamos a permitir, chicos Así que, sin embargo, de todos estos obstáculos Debemos de saltar con mucho cuidado, amigos Para seguir obteniendo muchos aros más Y debemos de tener mucho cuidado, chicos Por donde saltamos Para que este monstruo no pueda alcanzar a Manny Así que hemos encontrado más monedas Y debemos de apresurarnos Salta de nuevo, Manny Chicos, cuidado con estos obstáculos Que vamos a ir encontrando Recuerden, amigos Que debemos de tener mucho cuidado Con estos trenes Y debajo de estos obstáculos Debemos de deslizarnos Para poder completar con nuestro objetivo Wow, chicos Vemos en la parte de arriba Que tenemos algunos murciélagos Así que cuidado, amigos Chicos, no Así que hemos completado con este juego, amigos Y tenemos a nuestro personaje de Morgan Morgan está lista Y así es como huye de este monstruo, chicos Así que vamos a saltar con mucho cuidado De un lado hacia otro Para seguir obteniendo Muchas monedas más, chicos Y recuerden que Morgan debe de saltar De un lado hacia otro Para seguir obteniendo Todas las monedas Así que vamos a saltar de nuevo Y Morgan lleva un disfraz Muy bonito Y muy colorido, chicos Así que vamos a disfrutar Esta loca aventura ¿Qué les parece, chicos Si saltamos de un tren hacia otro? Y hemos encontrado algunos túneles Así que vamos debajo de ellos Morgan ha encontrado un imán, chicos ¡Vamos otra vez! Cuidado, chicos Porque hemos encontrado de nuevo los murciélagos Y Morgan estaba a punto de chocar, chicos No lo vamos a permitir, amigos Así que Morgan ha encontrado una patineta Y vamos a usarlo, chicos Así es como Morgan se desliza de un carril hacia otro Saltando, amigos Para poder obtener más monedas Y lograr con nuestro objetivo del día de hoy ¿Y qué tal les está pareciendo este juego, amigos? Vamos saltando, chicos Eso es De un lado hacia otro Apresúrate, Morgan Esta patineta es muy divertida Porque podemos saltar de un lado hacia otro Con la ayuda de este instrumento, chicos Así que vamos a disfrutar esta aventura Y debemos de tener mucho cuidado Para no chocar con estos obstáculos Y tenemos muchas monedas más, amigos Así que a saltar, se ha dicho Apresúrate, Morgan Apresúrate, Morgan ¡Wow, chicos! Vemos a nuestro alrededor Donde tenemos algunos obstáculos Y esta autopista es muy misterioso, chicos Así que tenemos de nuevo este imán de color rojo Y seguimos usándolo, chicos Para seguir obteniendo más monedas Así que debemos de apresurarnos Para que Morgan pueda completar con este juego, amigos ¡Vamos otra vez, chicos! Morgan se desliza de un lado hacia otro Con la ayuda de esta patineta Me encanta esta patineta, chicos Porque es muy colorida Y Morgan puede utilizarlo en cualquier momento Para poder huir de este monstruo ¡Wow, chicos! Vean, amigos Estamos en un área muy distinto Así que vamos a saltar de nuevo ¿Y qué les parece, chicos? Si seguimos obteniendo más monedas ¡Vamos, Morgan! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Ay, no, chicos! ¡Cuidado! Este monstruo está a punto de alcanzarnos, chicos Pero no lo vamos a permitir ¡Vamos a saltar otra vez! ¡Muy bien, chicos! Ha llegado el momento de despedirnos Así que hasta aquí vamos a dejar el videíto del día de hoy Espero que se hayan podido divertir con este juego, chicos De Halloween de Subway Surf Así que no olviden dejar su like Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho Y compartan este y los demás juegos con sus demás amigos Yo los espero en el próximo video ¡Chao, chao!